Jueguitos así para fiestas, este del seguro me encanta. Los simuladores. Si van un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy en esta tienda que lleva por nombre Joyería Luki. Ustedes ya saben que esta joyería tiene varias sucursales, pero ahorita estoy en Isasaga 151. Es planta baja y es local desde el 042, 43 y 44. Aquí está el elevador chicas. Y ya nada más ustedes salen, bueno, como estamos en planta baja, venimos de la parte izquierda, nada más buscan este corredor. Y los van a poder encontrar luego, luego en la esquina. Ellos manejan bastante oro laminado y acero inoxidable. Y yo les voy a presentar algunos modelitos para que ustedes vengan a visitarlos. Voy a empezar por la parte de en medio en donde vamos a encontrar todo este tipo de nombres. Es acero inoxidable y dice que tienen un costo de 10 pesitos nada más. Hay muchísimos modelos para que ustedes puedan buscar el suyo. Araceli, Anaís, Magali, Mayra, Marcela, Marisol, 10 pesitos nada más. Pero les voy a recordar que aquí hay un letrerito. Sale entonces para las nenas, las chicas, las damas, 10 pesitos. Y de este lado, miren, vamos a encontrar mercancía Shooping. Que ya saben que sale muy buena. Aunque la mojen, les dura bastante. Está súper bonita. Y por ejemplo, estos modelos les vienen quedando en 45 pesos. Hay diferentes estilos. Y pues ya vienen ustedes con calma y pueden estar escogiendo modelitos diferentes. Sobre todo si hacen negocio. Que les voy a comentar. Esta tienda sigue manejando su promoción. ¿Qué es su promoción? Que ustedes pueden hacer una compra mínima de 2 mil pesos. Y ya si llegan a ese monto, entonces les hacen un descuento. Les dan el 20% en mercancía. ¿Qué 20% de 2 mil pesos vienen siendo 400 pesos? O sea, ustedes hacen su compra con un monto de 2 mil pesos. Y al momento de pagar en caja, ahí les hacen válida su promoción. En ese mismo momento pueden ustedes también tomar sus 400 pesos de más mercancía. Escogida por ustedes también, la que ustedes quieran. Hasta llegar a un monto de 400 pesos. También estos dijes, jueguitos así, van a tener un costo de 10 pesos. Y por acá también vamos a encontrar todo este estilo de modelitos. Como de marca. 25 pesos. En diferentes estilos. Entonces está súper bien. Sobre todo el precio ya está bien barato. Pueden comprar desde una sola pieza. Y además de eso, pueden hacer monto de 2 mil pesos para que hagan su negocio. Para las que van a empezar a emprender. Y ya comprando ese monto, entonces todavía se les regala el 20%. Para que lleven más mercancía. Ya les queda más barata aún. Y entonces también ustedes, pues pueden ofrecer también muy buen precio a sus clientes. Porque la idea es eso, que también puedan ofrecer buen precio. Y de esa forma garantizan que tengan mayor clientela y puedan seguir vendiendo. 35 pesos. 35 pesos. Diferentes estilos. Miren este qué bonito queda. Miren. 35 pesos. Aquí ellos manejan esta parte de que aquí en el código, los dos primeros números o los tres es el precio de la mercancía. Por ejemplo, todo este les va a quedar en 25 pesos. Para que así ustedes vayan viendo cuando van recorriendo la tienda, cuál es el precio. 30 pesos como este. Como este. 30 pesos nada más. Y que si ustedes quieren saber qué material es la pieza que les gustó, este me encanta. Pues ya nada más se acercan al personal y ellos los van a auxiliar. Porque les digo, manejan oro laminado y acero inoxidable. Miren el juego del gato. 30 pesos. Las letras, los dijes que les mostré hace rato. Los collarcitos así. También los van a poder encontrar en color plateado. Ahí están abajo. Esta nada más la inicial y esta pues ya se la pueden regalar a su novio. Obviamente sin los aretes, pero pues si quieren hacer un detallito así en particular es una muy buena opción. De este lado me voy a encontrar con dijes así. Viene la cadenita y el dije es aglobado, pero es un modelo más pequeño. Tienen un costo de 25 pesos y lo vamos a encontrar en dorado y en plateado. Toda esta pared va a ser de dijes, pero los modelos van a cambiar. Por ejemplo, estos ya vienen en círculo. Ya vienen en corazón. Y también cambian los colores. Abajo son negros. Todos están en 25 pesos y son acero inoxidable. O también de este estilo. Pero ya vienen de formas diferentes. También muy llamativo. Y pulsera de este estilo. Ajustable, miren. 90 pesos. Esclavitas así. Ahora de este lado vamos a encontrar también piezas muy bonitas. Miren. 45 pesos. 45 pesos. Cadenita así con su dije. Diferentes modelos. 40 pesos. Como este. O ya como estos con sus mini aretes. El arete viene súper delicado. Muy pequeñito así. Muy pequeñito así. 40 pesos. Y también bastante modelaje. Más religiosos. Que ahorita se viene todo lo religioso. Y abajo también iniciales así. 25 pesos. Las aglobaditas así. Con la aplicación. 45. 45. Están súper bonitos. 45 pesos. No sé qué estilo de letra será. Pero me encanta. Ok. Arriba los giratorios. 55 pesos. Y diferentes estilos así. Este también se ve súper bonito. 45 pesos. Lunitas así. En 40. Y de este estilo ya. 45. Algunos muy finitos. De 30 pesos. Miren. Y de este lado. Vamos a encontrar bastantes modelitos. De este estilo. Giratorio. Qué bueno. Son antiestrés. Tienen un costo de 55. Y ya vienen con sus aletes para que hagan el juego. Modelitos religiosos así. En 40 pesos. O hasta arriba. Vamos a encontrar estos modelitos súper delicados. Delicados en 30 pesos. Muy sutiles. Y arriba los juegos. Vienen con la cadena. Los aretes. Y el dije. Todo hasta arriba tiene un costo de 45 pesos. 45 pesos. 45 pesos. Miren este. 30 pesos. Miren cadenitas así. 30 pesos. Hacen juego aquí con la pulsera. 15 pesos la pulsera. Abajo también. Abajo también. Las iniciales así englobadas. Pero. Lisas. Y más grande. 18 pesos. 20 pesos. Cadenitas en triple. 65. Son como en oro rosado. O las tres. Los tres oros que le llaman. Los rosarios. Con sus aretes. En 75 pesos. Y cadenitas con sus gotas. Corazones. En 18. Y como estos en 35. 35. Más larguitas. Estas ya son como de 60. 25 pesos. Diferentes. Modelos. 18 pesos como estas. Torsales así muy grandes. Como de 70 centímetros. Cadena de oro laminado. Desde 18 pesos. 55. 65. 45. 30. Ahora sí que ya es cuestión de lo que ustedes necesiten. Más cortitas como estas. Ya condije. En 60. Torsales así. Gruesas. Desde 30 pesos. Pero van a ir cambiando dependiendo los grosores. Obviamente. 20. Pulsera. También así. 60. 30. 20. 60. Y del ojito turco en 45. ¿Qué tal estas? 66. 66. Estilo pica piedra, ¿no? Arriba muchos modelitos diferentes. 37. Miren estas. Como tobilleritas, ¿no? 30 pesos. 30. Y aquí viene el collar. Para que hagan su dúo. 60. 30. Y mucho rosario. Los rosarios van a cambiar de precio de acuerdo a los tamaños. Vas a poder encontrar desde 85, 95, 105. Y bueno, los eslabones van siendo diferentes. Algunos más finitos. Sí. ¿Qué tal? 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 Y también rosarios con el ojito turco. Pandora, chicas. Ahorita con solamente reloj en un costo de 60 pesos. Hay diferentes estilos. 60 pesitos. 60 pesitos. Los simuladores. Los simuladores. Super bonitos. Otros más gruesos. Ok, y arriba también otros jueguitos Navideños también por acá, miren Las botitas, campanitas, los guantes Arbolito Gorrito así Santa, los renos O campanitas así Muñequito de nieve 75 pesos Navideños, chicas, piezas ya navideñas Para que regalen o puedan ustedes usar Jueguitos así, miren, en 50 pesos Y de este lado también vamos a encontrar Más Arete de este estilo 35 pesos Miren los cuadraditos 30 pesos 30 pesos 30 35 37 37 Igual 37 37 37 40 35 45 45 45 45 Y modelitos así Algunas zarracadas así de este estilo En 55 35 35 35 35 35 25 45 35 Y de fiesta 55 Miren De fiesta bastante surtido también Diferentes precios 50, 50 25 25 25 25 Y abajo Estilo Shunky 50 pesos 25 Bastante surtido chicas Vengan a visitarlos Recuerden que es Isasaga 151 Y vamos a encontrar unos modelos Así muy bonitos Muy sutiles Desde 18 pesos O 25 Así Miren Hasta para bebé 15 pesos 18 18 Están súper bonitos Muy muy finitos 25 Ya como estos Más cortitos así 25 pesos Y de gotita En colores Estos ya son como de pasta Miren estos estilos Este está genial Y ahí en dorado Y en plateado Por acá como de este estilo Desde 35 pesos O en 25 También van a vender las cajitas De regalo Ahorita les checo Los precios Candaditos así Estos ya vienen En el jueguito Por acá Por acá también estilo shunki 18 pesos 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 20 pesos Dorado 20 pesos Más grandes Como estos También en 18 Ositos así Miren En 18 Corazoncitos 18 Corazoncitos 18 Y por acá Más modelos De 25 De 25 De 25 pesos 25 pesos 25 pesos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuarenta, cincuenta y cinco, setenta y cinco, cuarenta y cinco. Treinta pesos, más grandes como estos, miren. Van a ser de diferentes, tanto los diseños como los tamaños. Rayitos así, colgados así, en dieciocho, dieciocho, dieciocho. En veinte, setenta y cinco, treinta y cinco. Miren el corazón, con su corona ahí, para las reinas. ¿Qué somos nosotras? Llaves, dijes, veinticinco pesos. Y hasta arriba, muchísimos modelos. Abajo, jueguitos. Cadenita con su dije, cincuenta pesos. Cincuenta. Mariposas así, treinta y cinco. Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, coronitas. Treinta pesos. Treinta pesos. Este del seguro me encanta. cincuenta y cinco, cuarenta y cinco. Veinticinco, y de este estilo de pulsera ajustable. Treinta y cinco pesos. O treinta y cinco pesos, como estas. Toda esta, pues, se ajusta. Más delgaditas, como estas. En cincuenta, en sesenta, o más grandes, así como estas. En cuarenta y cinco. Estos son diferentes colores. Y también el dije, en presentaciones distintas. Desde cuarenta pesos. Y los colores también. Cambian. Setenta pesos como estas, que son triples. O como estas, que son también ajustables, en treinta y cinco pesos. Estas. Estas. Treinta y cinco pesos. Treinta y cinco. Miren estas. Gruesas. Treinta y cinco. Tres. 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 Y por acá, toda esta pulsarita de ojito turco en 10 pesos. Guaretito también de ojito turco, 10 pesitos. También por acá, de este estilo, en ojito turco. Muchos modelitos diferentes. Ahora, ellos también trabajan anillos. Miren, les voy a presentar solamente algunos modelitos. Estos vienen por numeración. Tienen un precio de 10 pesitos. Miren este. ¿Qué tal? Trae sus corazones ahí. 10 pesitos, chicas. Cualquier modelito. Ahora, aquí van a poder encontrar diferentes exhibiciones para que ustedes se den una idea de cómo les pueden lucir sus piezas. Y aquí, pues, vamos a encontrar todo lo que son las pulseras. También manejan todo este tipo de jueguitos así para fiesta. Tienen un costo de 150. Y jueguitos así. Son similares a los que ya les mostré, pero aquí se los enseñan con caja. Eso ya les da otra presentación. Ahí están los aretes. Y también diferentes estilos de anillos. Miren. Hay muchos modelos. Las Pandoras también las van a poder encontrar aquí con su caja. En, por ejemplo, estas en $70 pesos. Y estas en $65. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Vengan a visitar la tienda. Tiene modelos súper bonitos. Está muy, muy accesible. Y todavía de que pueden llevar desde una sola pieza a precio ya de mayoreo. Aparte, si ustedes llevan un monto mínimo de $2,000 pesos. Les van a aplicar un descuento. Este descuento consiste en que les van a regalar el 20% de mercancía en ese mismo momento en el que ustedes hacen su pago. Quiere decir que al momento de pagar en caja van a tener como un bono de $400 pesos que pueden cambiar en ese instante. También por más mercancía que ustedes pueden igual escoger. Sale chicas, entonces visiten la tienda. Esta sucursal es Isasaga 151 y empieza desde el número 042, 043 y 044. Y la cajita de regalo la van a encontrar con 12 piezas en $100 pesos, pero es la grandecita. Ajá, que ya le cabe como una Pandora. Y la chiquita, esa les queda en $200, pero esa contiene 24 piezas. Ok, vengan a visitarlos, no se lo pierdan. Ellos hacen envíos, para el envío sí, el monto mínimo son de $2,000 pesos, pero también a los envíos les aplican la promoción. Así que también es una muy buena oferta para que ustedes puedan hacer sus compras. Sus horarios de atención son de 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y los domingos empiezan a las 11. Sí, vengan a visitarlos, no se lo pierdan. Yo me despido, pasensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like del videíto, para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias.